La Administración La Dorada está en mi corazón, presenta en el proyecto La Dorada, Río de Lectura 2021. Lectura en escena, lectura con toda la intensidad del teatro. Mi nombre es Brandon Maecha, soy el profesor de teatro de la Casa de la Cultura. Y estamos acompañando en el proyecto de Dorada Río de Lectura con una obra de teatro, llamada La Amistad. Esto con el apoyo de la Administración Municipal, Dorada está en mi corazón, y el Ministerio de Cultura. Probablemente ustedes creen que los valores no existen o no se dan en la sociedad, pero vale la pena preguntarnos si los valores no son simplemente pequeños duendes o espíritus que nos iluminan el pensamiento. Para esto, ¿qué mejor que conocerlos? ¡Conozcámoslos! Yo soy la amistad, yo soy el respeto, yo soy la tolerancia, yo soy la confianza, yo soy el perdón. Ya conocimos a nuestros amigos los valores, pero ahora veo una niña preocupada, pensativa, me imagino que tendrá en su pensamiento. No sé si hice bien o mal, María es mi amiga, y no iba a dejar que cometiera una locura, pero debe estar furiosa conmigo. Oye Laura, qué buena amiga eres, ¿no? María, pero... Pero nada, ¿usted cree que todo va a ser igual? No, usted es una falsa, no la quiero volver a ver. Respétame, María, si alguien se siente mal, soy yo. Ya sabemos por qué la preocupación de Laura, pero menos mal, ya viene el valor de la amistad para que arregle este problema. Pero, ¿qué pasa aquí? Ustedes son muy buenas amigas y ahora discuten. Ustedes no pueden dejar de ser amigas porque yo puedo desaparecer. Pero recuerda que somos amigas. Pero tú no valoraste nuestra amistad. Yo lo hice por tu bien. Esto no mejora y va a empeorar porque ya se acerca el malvado rencor. Ojalá no acabe con esta amistad. Sí, yo soy el rencor y los odio a todos ustedes. Las odio a ellas. Odio la amistad y haré que desaparezca. Oye Laura, no le hables más a esta. Es una desagradecida que habla a tus espaldas y se cree mejor que tú, Laura. Y tú, María, ya no le hables más a esta traidora. Zapa metida y chupamedias es una bruja con escoba incluida. Ódiala, ódiala. Este rencor ha hecho daño. ¿Qué pasará con las niñas? Uy, yo no sé qué hago hablando con usted, desagradecida. Con todo lo que yo le he ayudado. La desagradecida es otra. Fue la desagradecida de la tora. ¿Sabe qué? Váyase de aquí. Váyase usted. La amistad está sufriendo. Pero menos mal, ya se acercan sus amigos los valores. Ojalá puedan hacer algo. Niñas, respétense. Para que haya amistad debe haber respeto. Ustedes dos no pueden dejar de ser amigas. Tolérense. Recuerden que todos somos diferentes y no podemos obligar a los demás a ser como nosotros. Recuerden todas las cosas buenas que hicieron juntas. Vuelvan a ser amigas. Gracias amigos para ayudarme. Pero miren, ahí viene el odio. Hagámonos como si fuéramos humanos. Ah, pero si están todos los otros tontos. ¿Creen que me van a engañar? Les hace maldades a los valores mientras están congelados. Los mueve y raya para que se sientan encima de la amistad y los cabalga hasta que se caen. Y los valores aprovechan para atraparlos. Llevémonos a este rencoroso donde el señor olvido. Para que en mucho tiempo no vuelva a molestar. No maldito, suélteme, suélteme, me vengaré. Niñas, recuerden que el perdón acaba con el rencor y salen las heridas. Perdónense. ¿Sabe qué María? No peleemos más por tonterías. Está bien, no te vuelvo a irrespetar. Toleremos nuestras diferencias y ojalá vuelvas a confiar en mí. Claro que sí amiga. ¿Amigas como siempre? Amigas para siempre. Así es como vemos lo bueno que es el valor de la amistad. Sobre todo en una amistad tan grande como la de Laura y María. Esta es la obra de teatro que tenemos para ustedes. Del grupo de teatro Tribu Teatro de la Casa de la Cultura.